Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Laura Gasós y vamos a continuar con las lecciones estudiando textura y actividad de agua en los alimentos. Recuerden que estamos tratando de obtener suficientes argumentos para contestar esta pregunta. ¿Por qué el agua afecta diferentes propiedades de los alimentos? Entonces, a través de nuestro conocimiento, de estudiar, del aprendizaje, podemos obtener diferentes respuestas. Enriquecer con argumentos y contestar esta pregunta. En esta lección vamos a estar trabajando con un poquito de las propiedades químicas del agua. Esta molécula que es tan pequeña pero tan poderosa. Entonces, como vemos aquí, es muy importante estudiar el estado del agua en los alimentos porque de ella resulta que su estructura molecular y las interacciones con los demás constituyentes de los alimentos nos van a dar varias respuestas interesantes. Veamos entonces que esta pequeña molécula es muy, muy poderosa. Y aquí estaríamos revisando sus propiedades. Vamos a repasar estas propiedades que seguramente alguna vez viste en tus clases de química. Entonces, aquí nos vamos a enfocar, o nos vamos a ir enfocando hacia los alimentos. Entonces, acá tenemos que el agua tiene dos átomos de hidrógeno, como podemos ver en esta imagen. Bien, dos átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno y en este átomo de oxígeno encontramos dos pares de electrones libres. Y eso es muy importante para entender las siguientes propiedades. La siguiente propiedad tiene que ver con su forma en el espacio y es precisamente esta forma derivada en parte de estos dos pares de electrones libres, la forma tetraédrica que podemos ver representada aquí. Este es un tetraedro y entonces ocurre así, porque entonces fíjate cómo está aquí el átomo de oxígeno y sus pares de electrones libres también forman parte. Estas aristas ocupan un gran espacio y hacen entonces que los enlaces que están entre el oxígeno y el hidrógeno, que son del tipo covalente polar, se retraigan o se vayan más hacia un espacio menor con menor ángulo entre ellos. Entonces, acá está el otro, el otro enlace covalente polar, oxígeno-hidrógeno. Entonces, fíjate cómo este gran espacio, cómo este gran ángulo es sólo para el par de electrones libres. Entonces, par de electrones libres tiene dos pares libres, tiene dos pares, se dice, enlazados y eso hace entonces que de acuerdo a la teoría de las formas de las moléculas basada en pares de electrones libres y enlazados, tenga esta forma tetraédrica. Y eso pues también hace que se formen los momentos dipolares, como vamos a ver en esta parte. Entonces, su distribución electrónica hace que tenga este momento dipolar donde los pares de electrones libres hacen entonces un gran ángulo, si lo vemos así desde el punto de vista, y esta forma parte de lo que es el dipolo negativo. Y para el caso de sus hidrógenos, que los enlaces están más cercanos entre sí, con un menor ángulo, tenemos entonces un dipolo positivo. Por eso entonces que el agua es polar, ¿no? Por el tipo de enlaces que hay entre el oxígeno, que es altamente electronegativo, como ya lo recordamos en la tabla periódica, y el hidrógeno, pues es electropositivo. Entonces, comparten los electrones como pares enlazados y además de sus pares libres. Y entonces eso hace que la molécula de agua tenga esta forma tetraédrica y que además entonces se atraigan entre ellas, entre las moléculas mismas del agua. Y entonces estas moléculas, aquí están varias moléculas de agua, fíjate cómo se dibujan así como en ángulo, ¿no? No se dibujan estiradas, sino en ángulo tratando de representar el tetraedro. Entonces fíjate cómo ahora ellas se orientan como si fueran moléculas inteligentes, que yo creo que lo son, y forman a su vez otras figuras geométricas al unirse entre sí. Entonces aquí está representado la unión entre moléculas de agua, donde tenemos solo agua pura, donde no hay ningún soluto. Y la unión se llama el enlace de hidrógeno, o también conocido como el puente de hidrógeno. Y entonces aquí lo puedes observar, el puente de hidrógeno. Y fíjate cómo diferentes moléculas de agua se unen. Entonces un enlace de hidrógeno se forma entre moléculas. Y quiere decir que el hidrógeno está unido primero a un átomo muy electronegativo, como es el caso del enlace covalente polar entre oxígeno e hidrógeno, que es de esta molécula, por ejemplo. Y se une con esta otra molécula de agua a través de esto que está en rojo, que es el puente o enlace de hidrógeno. Entonces este es un enlace que es el que mantiene unidas las moléculas de agua y que curiosamente forman a su vez otras formas geométricas. Por ejemplo, aquí se ve cómo hay un hueco en esta parte. Y si tú lees un poquito más los libros de química de alimentos, por ejemplo, como el libro del autor Salvador Badui, puedes leer que efectivamente cuando el agua se congela, que es cuando se forma una mayor cantidad de enlaces de hidrógeno, se forman estos huecos al interior. Y esa es una de las explicaciones que dan en cuestión de por qué se expande el agua en los alimentos congelados, por qué flota, por ejemplo, el hielo. Entonces eso es muy importante también conocerlo, porque hemos observado que cuando ponemos a congelar, por ejemplo, un jugo que viene en un frasco, en una botella de vidrio, y la ponemos a congelar y se nos olvida, pues vemos cómo es posible que se reviente ese frasco. Entonces es muy importante observar las propiedades del agua para después llevarla a las observaciones en la práctica. Y bueno, también hemos observado que si ponemos algo de esta agua sólida que llamamos hielo entre las manos, se empieza a derretir, se empieza a fundir, cambia de estado. Y esto es porque el enlace de hidrógeno es un enlace débil, ¿no? Su energía está situada en 4.7 kilocalorías por mol. Por ejemplo, comparado con los enlaces covalentes, que son muy fuertes, se necesitan 95 kilocalorías por mol al menos para poder separar este enlace. Entonces es un enlace considerado un enlace débil. Bueno, con esto estamos repasando las propiedades químicas del agua y es importante que complementes, pues, esta lección con tu lectura en libros que tratan precisamente química del agua, como libros de Braberman, de Badooy y de otros autores que tienen disponibles libros de este tipo. Bueno, ya sabes, si tienes dudas, me puedes preguntar a laura.gazos arroba idson.edu.mx. Hasta la siguiente lección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!